La empresa Montes del Plata promueve acciones tendientes a prevenir incendios forestales en el marco del cuidado del medio ambiente. En Montes del Plata trabajamos todos los días para estar preparados frente a un incendio. El cambio climático es una realidad, por ello fue necesario robustecer nuestro plan de gestión para la prevención, detección y combate a incendios forestales. En 2022 capacitamos en combate a incendios a más de 400 personas, tanto de Montes del Plata como de empresas contratistas, durante 6.500 horas de formación. Además, generamos reuniones con las autoridades y vecinos de 11 comunidades para dar a conocer el plan y escuchar y responder inquietudes. En el marco de las acciones de prevención, relevamos y acondicionamos las fuentes de agua y llevamos adelante un plan anual de mantenimiento de cortafuegos. Además, monitoreamos en tiempo real el riesgo de incendio forestal con datos del Instituto Nacional de Meteorología y según el nivel de riesgo, ciertas actividades no se realizan o se toman medidas ya acordadas a la hora de realizarlas. En el marco de la Sociedad de Productores Forestales, trabajamos en conjunto con otras empresas forestales para dar una rápida respuesta que en el 2022 también fortalecimos. A las 5 avionetas que teníamos recorriendo el país para detectar incendios, sumamos una red de 15 cámaras con inteligencia artificial que nos permiten identificar la presencia de humo o fuego. La SPF también cuenta con 3 bases de helicópteros con brigadas de bomberos, 2 aviones tanque y una red de 21 pistas con reserva de agua. Desde una central de monitoreo y despacho en Durazno, se monitorea continuamente potenciales amenazas de incendio y se asignan, gestionan y coordinan las brigadas, el equipamiento, la maquinaria y los materiales especializados para combatirlos. En Montes del Plata, reforzamos la comunicación con un nuevo canal de WhatsApp para recibir alertas e inquietudes de las comunidades. Nuestra empresa aporta 8 brigadas de guardia específicas para combate de incendios, con 40 cisternas y 38 fire chiefs, y sumamos 3 equipos firefighter adaptados para combate en predios forestales. Gracias a quienes trabajan en la prevención, detección y combate de incendios forestales. Gracias a quienes trabajan en la prevención, detección y combate de incendios forestales. Gracias a quienes trabajan en la prevención y recogan en la prevención. Gracias a quienes trabajan en la prevención, detección y combativa de incendios forestales.